Música Cantaré De blue De pinto, de blue De riche Y estar en azul Y volando, volando Feliz o me encuentro más alto Más alto que el sol En estalla, en el mundo Salejo despacio de mí Una música dulce Tocada solo para mí Volaré Oh, cantaré Oh, oh, oh De blue De pinto, de blue Feliz o me encuentro más alto Música Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y mi provincia del viento rápido me llevó Inicio a ir a volar en el cielo infinito Oh, volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Nel blue Dipinto de blue Oh, 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 oh Cantaré Oh, 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 oh Feliz 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 Felice de estar en el azul, en el blu de pintami blu, felice de estar en el azul, en el blu de pintami blu.